los candidatos del PRI y del PAN, en otros términos, que yo respeto. Sin embargo, la postura de la dirigencia fue de, pues dejemos que las autoridades atiendan. ¿Cómo va a meter en ese tema? La postura de la dirigencia fue muy cordial, muy respetuosa, y cada quien sabe cómo se conduce. Y la responsabilidad que tiene.